Medidas 90-60 revienta sobresalen en todas las revistas sobre moda, pero llegaron las mujeres plus CICE para renovar los estándares de belleza. Así, la portada de la edición británica de Cosmopolitan, la revista para mujeres más vendida en el mundo, presenta a la supermodelotez Holiday. Uff, literalmente soy una chica Cosmo. No puedo creer que estoy diciendo eso. Gracias Cosmog por esta increíble oportunidad. Si hubiera visto un cuerpo como el mío en una revista cuando era más joven, habría cambiado mi vida. Entérate, ¿qué te pensó? Bruno Mars sorprende con radical cambio físico hasta hace menos de una década. Era prácticamente imposible ver en portadas de revistas como Cosmo a mujeres afrodescendientes, con alguna discapacidad, con cuerpos alejados de la norma de la delgadez, con condiciones de la piel como vitíligo o acné, de la tercera edad, con estrías y barra o celulitis. Ong. Así reaccionó Drake Bay al enterarse que yo será papá al estadounidense de talla 50 es una de las modelos que han cambiado los cánones de belleza que imperan en revistas de este tipo. Holiday ha sido un ejemplo para miles de mujeres y defensora del feminismo, la maternidad y la superficialidad. Holiday ha sido un ejemplo para miles de mujeres afrodescendientes.